¿Te acosaron alguna vez, Jacqueline? ¿Mandé? ¿Te acosaron? ¿Alguien te pidió algo a cambio? No, no me pidieron a cambio, pero sí acosamiento, ¿qué te puedo decir? Y un acosamiento, uno una vez bastante feo, y lo voy a contar porque amerita contarlo. Yo estaba en una obra de teatro, pero mucho antes de lo que estábamos hablando, era una chamaca de 17 años, 16, y yo en cuanto llegué a México, don Luis de Llano y Anselmo se apellidaba, me agarraron para la pelirroja, fue la primera, aparte de la que hizo Cantinflas, en el Teatro Insurgente se hizo la pelirroja, y entonces a mí me agarraron por bonita, porque yo no era cantante, no era bailarina, nada, y esto era una comedia musical, los que quieran divertirse sin perder la corrupción, llaman tantal al Museo de Sansón, y me acuerdo de todo. Todas las letras las tengo en mi mente. Chulada en memoria. Sí, tengo una memoria de verdad, de teatro sí, mucha. Y entonces, por cierto, que Plácido Domingo, ahí era el cantante estelarro, el protagonista. El mero mero de los cantantes, por decirte, no sé cómo decirlo. Entonces, el Plácido. No más. Muy coqueto. Sí, me supongo. Muy coqueto. Muy lindo, muy lindo, la verdad. Te tiraba la onda todos los días, un día sí, un día y otra función también. ¿Te coqueteaba? No, a mí no, a todas. Ok. No, nada más a mí no, yo, yo, a él yo sé cómo le gustaban. No, a mí no. Y entonces, un día faltó la que cantaba con él, que era una cantante fantástica. Chaparrieta, Chaparrieta. Imagínate con Plácido. Con Plácido, que es un hombre muy alto. Sí, pero tenía una voz espléndida. No me acuerdo su nombre. Y se enfermó, faltó. ¿Y a quién metieron? A Moa. A mí me metieron, pero lógicamente, atrás cantaba una... Ok, una soprano. Era hasta allá arriba, ¿no? Entonces, yo nomás hacía... Así, y atrás cantaba. Es decir, que Jaquel Nandere es la precursora del playback en este país. Y en esa obra había un personaje que tenía un programa. Y... Y bueno, pues sí. ¿Te acosó? Me acosó. Pero yo caí un poquito porque me gustaba. Y no era un hombre muy joven, que digamos. Pero yo veía a la estrella que estaba ahí. No era tanto, ni su físico, ni siquiera era muy guapo. Fue una serie de la televisión. Exacto. Y entonces, este, bueno, estaba casado y la señora iba todos los días, pero andaba de camerino en camerino. Ay, muchachitas, qué lindas son, bla, bla. Bueno, esto tiene que ser cortito. En otro programa podríamos hablar más de esto. Y entonces, yo me iba de gira. Él no podía por su programa. Y nos teníamos que ir de gira. Y me dijo, oye, ya aquí, mi mujer y yo quisiéramos hacerte este, una cenita. Pues ya, no te vamos a ver como en dos meses. Y yo, bueno, pues como andaba media enamoradilla de ese personaje, este, pues ahí voy. Y bueno, ay, qué gusto, que quién sabe qué, quién sabe cuáles, guau, guau, guau. Y viene, de pronto, estábamos, ¿no quieres una copita? Me dieron, sí, me tomé una copita, no me acuerdo qué era. Y estábamos brindando y aquí, y acá, y acá, y este, antes de cenar. Y de pronto, la mujer desaparece. ¿La esposa desaparece? Desaparece, de momento. Y entonces, este, bueno, no, no, pues ahí, me hacía aquí, aquí, me pesaba la, y yo, no, no, aquí está tu esposa, no, 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 no. Y entonces, este, bueno, ok, este, de pronto aparece neglige, un neglige negro. ¿Qué tal? Yo la veo, como se puso un neglige negro, dijo yo, yo pensaba así, y yo tenía que salir al otro día en un tren para Juárez, para allá íbamos. Y entonces, viene la mujer, y eso, que tú te quedas muda, no, 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 no puedes ni hablar, no puedes ni hablar. No, pues no. Y se sienta del otro lado, y me pone la mano así, y no, bueno, ese personaje, del otro lado, y, qué linda estás, y que no sé qué. Y yo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muda, no, no podía yo hablar de la impresión que tenía que esa mujer hubiera salido así. ay, pues vamos a, como vieron, mi desconcierto, yo creo, vamos a cenar, vamos a cenar. Sí, 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 yo rápido, yo, 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 dice que a cenar. Bueno, ahí me dio piqué, y empecé a hacer, ay, me siento mal, ay, 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 me siento mal, me siento mal, perdón, me tengo que levantar, ay, y empecé a hacer ruido de que estaba. volviendo el estómago. Volviendo el estómago, para tener el pretexto de ir. Pero qué susto me llevas. ¿Quién es el fulano ese? No, no, no hay que mesurar, no. Eres una dama. No. Eres una dama. No, no.